La primera fecha del COPEC Rally Móvil de Chile se corrió el último fin de semana con una importante presencia de pilotos peruanos en la categoría superior del torneo. Nicolás Fuchs encabezó el grupo nacional, completado por Eduardo Castro y Alex Heilbron, todos en sendos Skoda Fabia de la categoría Rally 2. Los peruanos tuvieron que enfrentarse a los mejores pilotos del Rally de Chile, entre los que estaban Jorge Martínez, de importante participación en el WRC, y Pedro Heller, uno de los principales exponentes del Rally chileno. La carrera se realizó en las montañas de la provincia de Aconcagua, en la región de Valparaíso, al norte de la capital, Santiago de Chile. Por eso, no solo los tramos de tierra fueron un reto, sino también la altura de la zona. Previo a la carrera, se realizó un shay down para que los pilotos pudieran acomodar los últimos detalles de sus autos. También sirvió como para ir midiendo fuerzas entre los participantes, aunque los tiempos registrados no contaron por la clasificación general. En ese tramo de prácticas, Nicolás Fuchs fue el más rápido y se sintió positivo con las mejoras en la puesta a punto de su Skoda Fabia. Los siguientes mejores registros fueron para Pedro Heller en el Citroën C3 y para Jorge Martínez en otro Skoda Fabia. Martínez comentó al final del shay down que no se sintió del todo cómodo por una molestia en la mano derecha a causa de una lesión que contrajo previo a la carrera. La carrera real empezó al día siguiente con siete tramos programados. Nicolás Fuchs salió con todo desde el arranque y ganó la primera prueba especial. De inmediato abrió una ventaja de casi 10 segundos sobre Pedro Heller. Eduardo Castro registró el quinto tiempo más rápido en este tramo de apertura del rally rinconada a los Andes. El que estuvo de malas fue Jorge Martínez. Sufrió un retraso en el primer especial y quedó a casi cinco minutos de la punta. En peor escenario se encontró el peruano Alex Helbrun, que ni siquiera pudo empezar la carrera al notar un sonido extraño en el motor de su Skoda. El equipo encontró un cilindro que no tenía compresión suficiente y por eso optaron por no arrancar y así no dañar más el motor. En el segundo tramo, Heller respondió y le ganó a Fuchs por 2,7 segundos. El peruano seguía puntero, pero la diferencia se acortó a 7 segundos. En el tercer especial, Jorge Martínez puso un poco de orden en casa y se quedó con el triunfo del tramo. Fuchs fue segundo por solo siete décimas por encima del tiempo de Martínez. Heller no le perdía el paso a Fuchs y puso el tercer mejor tiempo a 1,7 segundos de Fuchs. Apenas iba el primer loop del día, pero el potencial de la pelea entre estos tres era destacable. La carrera dio un giro dramático en el cuarto tramo, el más largo del día de casi 25 kilómetros. Nicolás Fuchs rompió dos llantas y perdió más de 40 segundos con relación a Pedro Heller. Al parecer, el piso pedregoso de la zona le pasó factura al favorito de los peruanos. Ante eso, Pedro Heller heredó la punta y Benjamín Israel, en otro Citroën C4, subió al segundo lugar. Las noticias no mejoraron para Fuchs en el quinto tramo y nuevamente perdió tiempo. Se fue casi a 1,20 minutos del líder. Heller, por su parte, notó que el peruano estaba herido y no desaprovechó la oportunidad para bajar el martillo al ganar el quinto tramo. Al final del primer día del rally rinconada a los Andes, Pedro Heller con el experimentado copiloto español Marc Marti quedaron como indiscutibles líderes. El segundo puesto fue para Benjamín Israel, que quedó a 53,3 del puntero. Fuchs terminó tercero y, aunque era un buen resultado, estaba a 1,32 minutos. Solo un problema en el auto del líder podría devolverlo a la pelea. La cuarta posición fue para Emilio Fernández en un Skoda Fabia. El peruano Eduardo Castro consiguió meterse en el top 5 de la clasificación general, lo cual fue bastante positivo en sus primeros kilómetros con su nuevo auto. Para el segundo día estaban programadas cuatro pruebas especiales más un power stage final de 5,9 kilómetros. Pedro Heller continuó el rally de forma inteligente y fue administrando la buena ventaja que llevaba. Nicolás Fuchs, en cambio, salió para intentar descontar la diferencia que le llevaba el segundo Benjamín Israel. Sin embargo, el peruano sufrió más retrasos y al final del rally terminó en el sexto lugar. Para Israel no fue mucho mejor porque perdió el segundo puesto a manos de Emilio Fernández, que con su Skoda logró quebrar el 1-2 de los autos de Citroën. El peruano Eduardo Castro continuó con su sólida actuación hasta el final del rally y ante la caída de Fuchs en el clasificador, se consolidó como el mejor de los peruanos en la cuarta posición de la carrera. En quinto lugar terminó Emilio Roselot, un puesto por delante de Nicolás Fuchs. El COPEC Rally Móvil ha vuelto con todo después de muchos vaivenes debido a la pandemia. Además de sacar adelante el torneo en esta temporada, lo más importante es la alta competitividad que tiene el campeonato chileno, que da un nuevo paso hacia consolidarse como el mejor de la región. ¡Gracias!